Pero estoy flipando, estoy flipando, te lo juro, ¿pero qué es esto? Hola mis pequeñitas de britas, aquí estamos en una nueva carrerita Que por lo que veo se llama Illuminati Confirme Me da un poquito de miedo la verdad porque no sé realmente de qué va esta cosa Pero vale, estoy viendo triángulos ya por ahí Estoy viendo triángulos, ok, perfecto Estoy viendo triángulos, estoy viendo cómo se están chocando todos Así que voy a empezar a grabar esto porque me hace ilusión grabarlo la verdad Voy a meterlo en el Rockstar Editor Y que sea lo que Dios quiera Esta cosa se pone muy estrechita Esto, ¿esto qué? ¿Esto qué? Dios mío ¿Pero qué pasa aquí? Yo estoy flipando, tío Me he quedado empinada Me he quedado empinada tal cual ¿Para dónde voy? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por ahí por qué? No entiendo nada, tío No entiendo qué tengo que hacer No entiendo qué tengo que hacer No entiendo nada, no entiendo nada ¿Por aquí tal vez? ¿Por aquí? A ver si es por aquí No, no es por aquí ¿Qué ha pasado? Ok, vale, teníamos que respawnear Para poder salir Ok, perfecto Teníamos que respawnear Lol, ¿qué es esto? Estamos debajo del fucking mapa, tío ¿Qué es esto? ¡Qué guapada! Lol, 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 lol Pero estoy flipando, estoy flipando Te lo juro, ¿pero qué es esto? O sea, no estoy tocando No estoy tocando el mando No estoy tocando el mando Está yendo solo Está yendo el solo Oh my god Pedazo de partidaza ¿Qué es esto? Estoy flipando, Dios mío Estoy flipando Qué guapa, tío Estoy escuchando por ahí a la gente Que está diciendo Estoy escuchando a la gente Que dice que se está quedando loco ¿Sabes? Que esto es para flipar Esto es para flipar Tal cual la cosa Tal cual la cosa Ahora de repente aparezco por aquí abajo ¿A dónde voy a ir? ¿Perdón? Lol, me quedo loca Me quedo loca Me quedo loquísima, tío Te lo estoy diciendo en serio Me estoy quedando loquísima Pero me encanta Y le está dando cada flash al tubo este, tío Le está dando cada flash Que bueno, esto es increíble Diablitos, deciros que Si todavía no estáis suscritos Le dais al botón de suscribir Para no perderos esta pedaza de partida Es una pedaza de partida Que flipas Que flipas Apoyarlo con un gran like Para que puedan seguir Subiendo este tipo de partidas Porque son la leche Son la bendita leche Y deciros también Que tenéis un link En la descripción De una página de videojuegos Que se llama GEDOSA En la que podéis descargaros Todo tipo de juegos Con código de descuento Que se llama PATY Ahí tenéis un código de descuento Con 3% de descuento En el que podéis disfrutar De todos los juegos De todo el mundo Así que ahora vamos a seguir Para abajito Venga, vamos El primero está ahí cerquita Está ahí cerquita Venga que lo vamos a pillar Lo tenemos que pillar Que hay como ¿Qué es eso tío? Son unas plantas saltando ¿En serio? Hay unas plantas ahí saltando Me estoy quedando loquísima Con este Mirar Repito O sea No estoy tocando para nada El bando Simplemente estoy acelerando No estoy tocando el joystick Para nada Y el coche va solo El coche va solo Esto es flipante Esto es flipante tío Me encanta Me encanta esta carrera Os lo puedo asegurar Que me encanta esta carrera ¡Me encanta! Así que vamos a darle cañita A ver si soy capaz de No tío ¿Para qué hablaría? ¿Para qué hablaría? Tengo aquí al primero O sea No puede ser verdad No puede ser verdad Lo que me acaba de pasar Tío Tengo el primero Aquí delante Mi fucking cara Y no lo puedo pillar Por la tontería Haberme quedado ahí atascada Y ahora de repente De tercero ¿Sabes? No puede ser verdad Esto tío No puede ser verdad En serio No puede ser verdad Me lo habéis jugado Segunda ¿Lol? ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de brujería? Ay la madre que me trajo Ahora de repente Aparecemos en un garaje ¿En serio? Pues nada A reaparecer Me caigo por aquí Y caemos otra vez en el mapa Por lo que creo Tercera Tercera Pues nada Tercera Y tenemos por ahí el primero Que creo que van a acabar ya en nada Creo que van a acabar ¡Oh no! ¡Pati! Metedura de pata total Metedura de pata total Y encima me voy a comer la cabina Es que No tío No puede ser No puede ser No puede ser verdad No puede ser verdad ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! Lo que me está pasando Tío Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Porque siempre me pasan estas cosas Siempre me tiene que pasar algo Al fucking final de la carrera Siempre me tiene que pasar algo En la carrera de 5NF Me dicen por ahí Pues nada diablito Deciros que si os gusta este tipo de carreras Por favor me la apoyéis Con un gran like La verdad es que os agradezco muchísimo Suscribiros al canal Si no queréis perderos ningún tipo de vídeo Y nada Si os ha gustado Compártidlo con vuestros amigos Y si os ha gustado Compártidlo con vuestros enemigos Chao Unicorn Zombie Apocalypse 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 Unicorn Zombie Apocalypse